La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No me ves aquí clavado en el helio de la cruz Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud Hijo mío, así me has puesto con tu horrenda ingratitud